La Secretaría de Salud de Dolores informó ayer por la noche que dio positivo al hisopado de la vecina de 66 años que falleció el mismo jueves por la tarde mientras estaba internada en un sanatorio privado de la ciudad. De esta manera, el distrito registró dos fallecimientos ayer. Más temprano, se informó de un hombre de 76 años internado en La Plata y totaliza 12 desde el comienzo de la pandemia. El reporte COVID del 1 de octubre en Dolores indicó que se confirmaron 9 nuevos contagios de coronavirus y 5 altas médicas por lo que la cantidad de casos activos respecto al miércoles subió de 111 a 115. Una cantidad semejante no se alcanzaba desde el 28 de julio cuando había 113 y significa que se está cerca del récord histórico de la ciudad que se dio el 26 de julio con 126 contagios. Ayer se recibieron 11 resultados de COVID-19 por hisopados realizados en el Hospital San Roque de los cuales 5 dieron positivo, uno de ellos corresponde a una empleada municipal y los restantes 6 negativos. También se recibieron dos resultados positivos de un sanatorio privado, otro de un laboratorio particular y se diagnosticó un caso de COVID-19 en consultorio externo por criterio clínico epidemiológico. En el Hospital San Roque hay 5 internados, 4 positivos y un caso sospechoso. En tanto, el lunes se realizaron 24 nuevos hisopados. De esta manera, los números de coronavirus en Dolores desde que comenzó la pandemia indican que se registraron un total de 586 casos positivos, de los cuales 115 están activos, 459 se recuperaron y 12 fallecieron. Además, hay 54 casos en estudio, 307 personas aisladas y 533 hisopados dieron negativo.